Déjala que baile, déjala que goce Déjala que baile, déjala que baile, déjala que goce Déjala que baile, déjala que baile, déjala que goce Y cuando llegue el baile no seas egoísta Deja que los demás se alimenten la vista Déjala que baile, déjala que goce Déjala que baile, déjala que goce Que si le gusta divertirse no lo hace para herirte Déjala, 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 déjala